Hola Chilaquiles, aquí está Enchis y bueno, ya llegamos a 2600 suscriptores, entonces vamos a agregar algo más al premio de este sorteo del mes. Para eso, primero te voy a llevar con un corresponsal que recibió uno de nuestros premios de los meses anteriores. Aquí vamos. ¿Qué onda Enchis? ¿Qué onda Chilaquiles? ¿Y qué onda Chilaquiles Picosos? Soy Oscar. Bueno, gané una ruleta de un sorteo de los Chilaquiles Picosos. Por aquí me llegó ya un pequeño regalito. Espero que se pueda ver bien porque estoy sosteniendo esto con las piernas. Pero va, ahí va. Ok. Vamos a sacar esto que está todavía adentro. Que es una monedita de Rayquaza. A ver, voy a prender el flash. Está súper padre. Tenía un montaje de tener una monedita. Lo último que tuve, creo que fue cuando salió una baraja de armaldas, un montón de años. Sí, ya estoy viejo. Por aquí vi el pin. Está súper, súper, latorado. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bueno, aquí está un pin de Squirrel con gafas de sol. ¡Ah, está mi padre! Uno de Charmander. Y una tarjetita que viene firmada por el Enchis. Un codillito que no lo voy a mostrar y nada más. Es una barajita de golpe fluido. Vamos a abrirla con cuidado porque si no me voy a llevar las cartas. Vamos a ver qué trae por acá. Un Octillery de golpe fluido. Una Corellia. Un Pol. Una Magnora. Magnoria, perdón. Una energía doble de golpe fluido. Un Remorade. Otro Octillery, pero normal. Tres Mienfu. Dos Mianshao. Una Velos Ball. Paco Legiado. Otro Paul. Un Bronzor. Un Indidi. Vienen dos Uvats. Dos Golvats. Y dos Grovats. Que dice, cuando juegas este Pokémon de tu mano para hacer evolucionar un Pokémon durante tu turno, puedes robar tres cartas. Pues la verdad, está todo súper padre. Pero con la que me quedo es con esta. Claro que sí. Ya tengo un ratillo siguiendo a Enchis. Y pues la verdad, me hace mucha ilusión tener esto por acá. Y pues nada, los invito a que se hagan también unos chilaquiles picosos para que puedan entrar a esas dinámicas. Y aparte, apoyen a los Pokémon de la vida real. Muchísimas gracias, Enchis. En serio, muchísimas gracias. Se lo agradezco. Y pues nada. Sayonara. Y como les dije, ya sobrepasamos los 2,600 suscriptores. Así que aparte de los premios que están para este mes, acuérdense que tenemos el Deck Fluffy y el Deck Passimian. Que tú puedes participar poniendo hashtag Deck Fluffy o hashtag Deck Passimian en nuestro unboxing de la Pikachu Bee Union de Celebrations. Vamos a agregar a cada uno de los premios este set de dados de Shining Fates, del Elite Trainer Box de Shining Fates, que están súper chidos. Y estos dos indicadores de quemado y envenenado para que tú puedas jugar tus decks completamente. Ahí está. Los premios van muy bien al momento. Y así como nuestro compañero Oscar que se ganó uno de los sorteos, pues tú puedes hacer acreedor a uno de estos premios. Ya sea chilaquil, o sea que estés suscrito al canal, o que seas un chilaquil picoso, que puedes participar en ambos sorteos. Te spoilereo lo que viene para los 2,650. Cuando lleguemos a 2,650 vamos a agregar una moneda de Celebrations a cada uno de los premios. Así que suscríbete al canal si no lo has hecho. Yo fui tu amigo Enchis y esto fue Reportaje Especial. Bye. Tengo que ser siempre el mejor.